Aquí como pueden ver hay que todo Día de San ¿Y qué así? Rosy como ella dice acusalo con tu mamá Acúselo con tu mamá Acúselo, acúselo ¿Qué pasa la otra? ¿Quiere que le llore? ¿Quiere que le cante? ¿Quiere que le llore? La chile Rina y la popi Estamos llegando a la lente nacional de la niña Por eso hemos venido a la chile Rina y a la popis Agua. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.